Alvion que se viene por derecha hasta el centro del área... ¡Gol, Neris! ¡Gol de Alvion Neris! La primera vez que apretó el acelerador el conjunto de Cano. Fuancheta por derecha al centro de la muerte y apareció el ex hombre de River Plate que no para de quemar redes en el de Cano y Alvion. A los ocho minutos le está ganando 1-0 Plaza Colonia. Y prácticamente en la primera que tuvo el conjunto visitante, como bien narró, lo relató Mauri Paniza, apareció el ex hombre de Danubio. Emiliano Ancheta, la amplitud perfecta por el sector derecho. Un centro rastrero, pero al corazón del área, hacia adelante, ahí se anticipó. A los dos agueros del conjunto de Plaza Colonia, Neris, con un toque corto, lo agarró a contrapiernas. Al golero Grün pasa a ganar a Alvion, que pasa un gran momento en el campeonato. 1-0 sobre Plaza Colonia en el Prandi. Golazo de Cololo. Y qué lindo. Hay tiro libre peligroso que va a llegar en forma de centro para Plaza, 40 metros aproximadamente. Del arco que defiende Marlon González. Va a venir el tiro libre rematado por Federico Barrandegui. Se va a venir el centro del número 28. Centro del segundo palo, Barrandegui. Demasiado pasado, sale González, quedó sin nada. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Ayala! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! Nicolás Ayala salió para cualquier lado Marlon González. Valor al medio. Y Ayala sobre el área chica con mucho suspenso. La empuja a la red. Ahora Plaza Colonia y Alvion están 1-1 en el Prandi. Y la vieja y querida pelota quieta. Un centro llovido al área por intermedio de Barrandegui. Salió muy lejos el ecuatoriano Marlon González. El cabezazo del jugador de Plaza Colonia. Y apareció Ayala en el corazón del área. Un toque corto. No la pudo sacar el jugador de Alvion en la línea. Le pone justicia al trámite y también al segundo tiempo. Ahora como en el arranque, pero con goles. Están 1-1 Plaza Colonia y Alvion. ¡Golazo de Cololo!